Él es un joven cantante y compositor de origen francés, nacido en Valencia. Empezó su carrera en 2008 como compositor, autor e intérprete. Tiene un estilo muy personal y versátil. Hoy lo conocemos mejor. Nassim, en Buena Noche. Así es, querida voz. Fuego, fuego, falla, falla, está votando el estudio con este invitado. Con tan solo ya desde el 2008, en el mundo de la música, ha tenido la capacidad de poder transculturizar a nuevas generaciones de una forma increíble. Buena Noche. Hola, buenas noches. Cuéntame cómo estás, qué te trae por acá todo el público de la República Dominicana con este nuevo remit llamado Fuego. Bueno, la verdad que hacía tiempo que tenía ganas de sacar esta canción y muy contento con el resultado, cómo está acogiéndolo la gente. Muchísimas visitas en apenas una semana, así que no podemos quejarnos. Eres de España, un país que de una forma u otra quizás ese tipo de música no la apoya de una manera tan significativa ni positiva. Sin embargo, hemos dado cuenta que las reproducciones en YouTube han sido de una forma grandiosa. ¿Cómo se siente tener esa conectividad con la gente? Pues la verdad que uno se siente muy orgulloso, muy contento, porque es algo que sale de dentro, que tienes ganas de transmitir a la gente y ahí está la prueba de que funciona. Así que, como tú has dicho, a pesar de ser un país que no sea un estilo de música, que sea muy escuchado, cada día más. Así que muy contento. ¿Te imaginas haciendo una colaboración con algún dominicano nuestro? La verdad que sí. Me gustaría hacer una colaboración con el Alfa, por ejemplo, con Rosmaría, con Rochi RD, gente de por allí, del estilo urbano. Bueno, yo asumo y me imagino que por los nombres que acabas de mencionar le da seguimiento a lo que son los artistas y las figuras que de una forma u otra son el relevo de la música. ¿Cuándo te...? Bueno, me imagino que has recibido alguna invitación para venir a nuestro país. Sí, he recibido bastantes, la verdad. Lo vas a caer ahora mismo con el tema del COVID y eso está la cosa un poco complicada. Pero sí que tenía en mente hacer alguna colaboración pronto con algún artista de allí. ¿Por qué Fuego? Bueno, porque era una manera de transmitir lo que sentí en ese momento. Cuando pierdes a alguien que sientes que es todo en tu vida y que la vida no tiene sentido sin esa persona, pues es un poco lo que todos tenemos, ¿no? Esa llama que tenemos todos en alguien que nos aporta todo. Maravilloso. ¿Cómo podemos encontrarte a través de las redes sociales? Bueno, pues en Instagram. Soy Nassim, con dos S, Alkaide. Si me seguís así en Instagram, allí está toda mi música y en YouTube también, en Nassim Oficial. Ya saben, todos a seguir a este artista que viene demostrando el talento y por supuesto el carisma y la chispa que tiene. Un placer y un gustazo tenerte con todos nosotros a través de la pantalla de Buena Noche para toda la República Dominicana. Buenas noches, República Dominicana. Gracias. Así es. Y ustedes, sigan disfrutando del contenido que tenemos aquí en Buena Noche para el disfrute de todos ustedes. Buena Noche